El sombrerero loco El sombrerero loco es un personaje fascinante Al instante te das cuenta de cómo se siente ¡Fin a la maligna reina roja! Sus emociones están todo el tiempo a flor de piel ¿Cómo es que siempre eres tan pequeña o tan alta? Al recorrer el País de las Maravillas Alicia y el sombrerero se complementan uno al otro Como si fueran hermano y hermana Él busca protegerla siempre y ella busca protegerlo a él Esto es imposible Solo es imposible si lo crees Participo en unas batallas épicas En especial con espada He estado en muchas como el Capitán Jack Y ahora el reto es imaginar cómo lucharía el sombrerero Será nuestro caballero Haber interpretado al sombrerero loco Y darle vida a la visión de Tim Fue un sueño hecho realidad ¿Cómo se siente que se siente que se siente? Entonces la matrimonio Quiero este... ¿Quéですか